El programa Intrusos logró que el cantante Jerry Baswa dijera la verdad sobre su relación con Paulina Rubio. Y es que tras más de medio año de rumores de que ya no estaban juntos, fue hasta ahora que él mismo confirmó su ruptura amorosa, aunque no quiso dar detalles, sí aclaró que a pesar de esto, entre ellos siempre habrá amor. El motivo de su silencio, dijo, se basa simplemente en el respeto el uno por el otro, estamos guardando respeto a nuestra relación y a nuestros hijos. Aseguró que su familia es lo más importante, pese al distanciamiento y negó ser un mal padre, como algunas fuentes cercanas han asegurado, los morros no dejan de comer. Mi motor son mis hijos y siempre estoy al pendiente de ellos. Jerry y Paulina Rubio hicieron clic durante la segunda temporada del programa La Voz. México, en el que la chica dorada era Kobuchiel un concursante. Después de dos años de noviazgo, tuvieron a su hijo Eros, quien actualmente tiene dos años. Paulina tiene otro hijo, Andrea Nicolás, a quien procreó con su primer esposo, el empresario español Nicolás Vallejo Nájera, de quien se separó en 2012. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!